...se anunció la creación de un centro de admisión para menores que cometían delitos, vendría a reemplazar lo que fue en su momento el centro Valentín Vergara. Ahora desde Ate denuncian que la licitación se ha caído. Mucha bronca porque el año pasado salieron desde el municipio a hacer todo un show mediático de la construcción del CAD en Espora, cuando nosotros decíamos que lo único que se necesitaba era personal y acomodar con mucho menos dinero la situación de los diferentes sectores del penal juvenil. Me enteré el día martes pasado que no se va a realizar el centro de admisión, de contención y de referencia en Espora porque se declaró desierta la licitación, que sigue sin funcionar en Bahía Blanca los dispositivos que por ley debe haber para la penal juvenil. Hablamos del bajo de la ley de imputabilidad. La provincia de Buenos Aires tiene un penal juvenil y no existen los dispositivos. Hay sobrecarga, hay falta de personal. El centro de recepción Valentín Vergara sigue con dos asistentes las 24 horas. Por lo cual, si la policía agarra a un pibe delinquendo, lo ingresa ahí y más de seis horas no puede estar y la justicia debe derivarlo de forma urgente.